¡Un macho que se respeta nunca, nunca, nunca se enamora! Hijos míos, ahora sí, vos declaro marido y mujer. ¿Amor de verdad? Un macho peruano que se respeta, baila como macho. ¡Chispas! ¿Qué te pasa, oye? ¡Qué rico! Un macho que se respeta se le levanta cuando quiere. ¿Cómo será esto? ¿Algo para...? Un verdadero macho que se respeta. Algo que necesita ayuda, pues. Te voy a dar. ¡El Raku Takako! Un verdadero macho peruano que se respeta. Perdón, mamá. Jamás. No eres tú. Jamás llora. Soy yo. Un macho que se respeta. Jamás le pica a su flaca, pues. Quiero bailar contigo con toda mi cabeza de gato. Es un galán conquistador. Mamita, ¿bailamos? Mamita, ¿quieres...? Los verdaderos machos hablan como machos. ¡No! ¡No, mamá! ¡No te lo puedo creer! Dejante y te sale. Dejante y te sale. Dejante y te sale. Y caminan como machos. O sea, ¿es en serio lo que estás hablando, Máximo? Lo siento mucho, muchachos. Lo siento mucho. Pero por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. A veces en la vida, no hay que pensar con esto. Hay que pensar con el cortón. No he escuchado la fama que tiene. Todo lo que hace con la chica del barrio. No, no, no. Ese joven es un enfermo. Yo tengo la esperanza de que cambie. La gente cambia. Parda, pero llega. Ahí voy, mamita. ¡Amor! ¡Muñequita! ¡Muñequita! ¡Vete, calla! No, no. ¡Te vas a matar! ¡Una cosa de locos!